Todo pasa en 24 horas. La primera emergencia del año tendrán mañana Maule y Talca. Empeoramiento en la calidad del aire de esas dos comunas que ya llevan más de una semana con alguna restricción. En esta oportunidad, la prohibición de humos visibles regirá durante todo el día. También habrá medidas en el valle de la provincia de Curicó. En esa zona regirá alerta ambiental y por ende, la prohibición de emitir humos visibles será entre las 18 y 23.59 horas. Tal como se venía anticipando, una baja se concretará mañana en el precio de las bencinas. De acuerdo a lo que informó la ENAP, los valores de las gasolinas en todos sus octanajes disminuirán en 30,1 pesos por litro. En el caso del diésel, caerá en 22 pesos, mientras que el gas licuado de uso vehicular no variará. Todo pasa en 24 horas.